¿Cuál es la misión que ocurrió aquí? Vigilada. Los compañeros eran chicos de 18 años, ni barba tenían. Con muy poca instrucción, armas vetustas, golpeadas de tanta instrucción, un cuerpo a tierra, a carrera mar, y ellos tenían los fusiles sacados de las vitrinas, estaban nuevos. El estado físico era deplorable, igual que el psíquico, pero no sé de dónde sacábamos huevos para pelear. Ustedes preguntan a los ingleses, lean los libros de los ingleses, los huevos de los pendejos, eran durísimos los pendejos. ¿Por qué éramos durísimos? Estábamos locos. Y entre pesar 50 kilos en muerte de hambre, morís peleando. O matás o te matan. Esa es la guerra. Después cuando termina y te rendís, te das cuenta que los tipos son iguales que vos, ¿viste? Vos no los conocés, vos decís, ¿cómo? Yo te estaba matando vos, me estaba matando a mí. Es una... Es una guerra. La guerra es locura. Uno ve estas imágenes y no puede dejar de sentir dolor. La verdad es que lastima ver de qué manera enviaron a chicos tan jóvenes en situaciones absolutamente inhumanas.